Muchas gracias chicos. Bueno, efectivamente vamos con las cinco breves en el día de la fecha. Una muy importante, Irán ha confirmado que se negoció con la Argentina para levantar las alertas rojas. Atención con esta última información porque el Ministerio de Relaciones Exteriores del país iraní envió una carta a la Cancillería Argentina dando cuentas de que existió en el tiempo de Héctor Timerman negociaciones con la Interpol para levantar las alertas rojas. Esto tiene que ver cuando en 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman denunció que en el memorándum de acuerdo entre la Argentina y la República iraní estaba dándose una maniobra por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Interpol levantara lo que es las alertas rojas sobre los iraníes que estaban acusados por la voladura de la embajada de la AMIA. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, negó en esa oportunidad este dicho y también lo volvió a refutar hace pocos días con motivo de la investigación del juez Bonadio. Sin embargo, hace pocos minutos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán envió una carta al actual canciller argentino Jorge Faurí y ahí en su motivo con el nombre de Dios, el documento a lo que exhibió un medio de Buenos Aires verifica la existencia de reuniones y gestiones de Timerman con la Interpol. Atención con esta investigación. Otro de los temas, señores, en el día de la fecha tiene que ver con la administración provincial. Esto el explorador te está mostrando el decreto que acaba de firmar el gobernador Bordet donde otorga a sueto al personal de la administración pública manteniéndose los servicios esenciales desde el 26 al 29 de diciembre y desde el 2 hasta el 12 inclusive en el mes de enero. De esta manera, los ministros y el secretario general de la provincia, Edgardo Cueyder, deberán impartir las órdenes de rotación y personal para que los servicios básicos administrativos que sean esenciales continúen desarrollándose. Es decir, la semana próxima será la última del año en la que se trabaje de manera normal para reintegrarse el personal a pleno a partir del día 13 de noviembre. Si tienen que hacer las gestiones pertinentes, apúrese, le queda solamente una semana. Otro de los temas, señores, tienen que ver con este problema en el que, en el debate que se está dando la Organización Mundial de Comercio aquí en la ciudad de Buenos Aires, parece que no va a haber acuerdo. Todo Estados Unidos metió la cola, todo el mundo lo está culpando. Así lo manifestó el vocero del organismo, Kate Rockwell, quien en declaraciones a la prensa manifestó que es imposible por el momento llegar a un consenso acerca de los cinco ejes de discusión que se llevan adelante. Uno es el tema de la agricultura, otro el tema de la pesca, el servicio, desarrollo y comercio electrónico. Sin embargo, Rockwell también dejó una ventana de esperanza, falta un día y medio y mientras hay un día y medio de discusión, hay tiempo de esperanza. Lo cierto es que, respecto a esta declaración ministerial, cuando finalice la cumbre, el principal escollo en este marco es la postura del gobierno de Estados Unidos, quien envió a Robert Lixinger para ratificar la postura que anticipó a principio de año, cuando la administración de Donald Trump cuestionó a la OMC por su metodología. Nos preocupa que la OMC esté perdiendo su enfoque principal y se esté convirtiendo en una organización focalizada en conflictos, mencionó el representante de los Estados Unidos. Otro de los temas tiene que ver con lo que se está debatiendo. Si bien Vanessa la otra vez estaba festejando de que la cerveza no iba a estar grabada, ayer se armó un bolón que ustedes vieron por la reforma que lleva adelante diputados y en reforma en lo que tiene que ver con la parte tributaria, así también con la de jubilaciones, con la reforma impositiva. Lo cierto es que en la impositiva el gobierno dio marcha atrás y recuperó algunos impuestos que parece que se habían cedido en la negociación. Esto tiene que ver con, número uno, el descenso del IVA, por considerárselo carnes esenciales, del 21% al 10,5%. ¿En qué? Justamente lo que tienen las imágenes. Pollo, cerdos y en el caso de conejos tendrían una rebaja en la alicuota y debería trasladarse a la góndola. ¿Será así? Bueno, lo cierto es que se dispuso la disminución que determina la equiparación de la carne vacuna, algo que desde el gobierno se venía promoviendo hace varios meses atrás. Dichas carnes entonces fueron consideradas por los legisladores como productos claves de la canasta familiar y por ende han tenido una rebaja en el IVA. Y es lo que tiene que ver en el orden nacional, rebaja entonces para este sector, pero aumentan otras. ¿Cuáles aumentan? Justamente la que festejaba Vanessa. La cerveza va a estar grabada, Vanessa. Las legback también para los extranjeros, los inversores extranjeros, también van a estar grabados. Van a pagar ganancias incluso, lo cual hizo un poco mover la estantería del dólar. Lo cierto es que la reforma tributaria recuperó, ayer en el Congreso buena parte de lo que se había concedido, lo que se había negociado. El mismo ministro Nicolás Dujovne llevó adelante esta iniciativa de que ahora aquellos inversores extranjeros que quieran comprarle back corten un poquito este circuito de la renta financiera, vienen, compran, lo guardan, lo cambian al dólar en pesos y automáticamente después lo transforman y hacen pingües ganancias. Con esto lo que quiere hacer el gobierno de la nación es detener la ruleta financiera, en los cuales nadie pone un mango porque es mejor comprarle back, esperar, me sea un 29%, el negocio más rentable de todo el mundo. Ahora Dujovne dice, señores, los inversores extranjeros que quieran venir a hacer esto van a pagar ganancias. Atención, había estado el lunes en Comisión de Presupuestos de Hacienda de Diputados que preside Luciano Laspina, así defendió los puntos centrales del proyecto que había enviado al Congreso con los mismos agrumentos que había exhibido originalmente, asegurar una transición gradual de 5 años que permita conciliar el objetivo de reducir el déficit fiscal con una quita de impuestos distorsivos. Así que ganancias para aquellos inversores extranjeros que quieran comprarle back y cerveza y otros productos así de consumo masivo que tenga que ver con el alcohol, no se van a salvar de este gravamen. Algunas de las 5 breves hay mucha más información y para eso está Vanessa Sergio con quien voy ahora automáticamente.